Las retenciones son un muy mal impuesto, que vamos a sacar las retenciones, que hay que sacarlas inteligentemente, para sacarlas de una vez y para siempre. No nos puede volver a pasar que se bajan las retenciones, tenemos un problema económico, después el gobierno va a subir. Eso no sirve. Tenemos que bajar las retenciones dentro de un plan consistente, que garantice la estabilidad. Y ahí dije, ¿por dónde empezaría a bajar las retenciones? Bien clarito. Primero, por las economías regionales. Todos los productos de economías regionales, eso puede dar retención cero. Segundo, todo lo que es retención a la exportación adicional, al aumento en las exportaciones. Eso puede tener una retención mucho más baja, para promover que se debe. Y tercero, al agregar valor agregado en la cadena. Cuanto más valor agregado agregas, menos retenciones deberías tener. Así se empieza. O sea, yo lo digo, tenemos un plan concreto para terminar con las retenciones, y creo que he sido bien específico en eso.